Una actividad muy interesante, pero además digo, muy estimulante y linda, da alegría, porque acá está la escuela con toda la comunidad, las familias, el Instituto Nacional de Rehabilitación de acá de Paysandú, todos los actores de la Intendencia, diputados acompañando. ¿Por qué? Bueno, porque el INR está diseñando este formato de huerta vertical para donde no hay lugar, se le llama huerta japonesa, huerta vertical, donde hay poco espacio, acá van las macetas con las distintas plantas que se siembren. Entonces, esta es la primera que se entrega, pero esto va a circular también, se va a hacer acercar este formato a las escuelas rurales, a otras escuelas. Entonces creemos que el proyecto que se llama constelaciones de huerta, constelaciones de escuelas, tiene que ver con tener un soporte común, un soporte que además va a dar lugar a un proceso de investigación con dimensiones e indicadores comunes. Por eso también, desde la ciencia, vean que dice una mirada con ojos de ciencia, por allá, cambiar el mundo es cosa de niños. Y ustedes van a ver ahora la movilización que genera en la escuela el solo hecho de plantar un árbol, porque es una escuela que tiene tradición en este trabajo. Hay huerta en las familias y en la comunidad, cuando uno recorre, que han emergido muchas de ellas por el aporte de la escuela, incluso el aporte de las semillas y esa cultura del cultivo y del cuidado de la tierra y de usar los insumos que la tierra puede generar.